Mira, mira, mira esa facha. ¡Y claro! Mira esa facha. Primera vez que se ve este material y me suena familiar en tu hogar, ¿eh? Qué gusto verte, hermano. Qué gusto verte. ¿Cómo te vas? Lo vemos un poquito más, sí, lo vemos un poquito más al video. Dale, mostralo, mostralo. Amor, 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 amor. Mirá la facha del tipo, ¿no? Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero volver a besar tus labios rojos. Dirigido por Eugenia Herrera, un talento cordobés. Y en una locación... ¿Puedo hablar como hablan ustedes los cineastas, Néstor? En una locación que es la zona de Centro Media, la zona ahí donde reside nuestra productora. Desde la puerta, que ha sido intervenida por la municipalidad, esta cosa tan hermosa que han hecho en la costanera. Y bueno, y que sirve hoy de cenografía. Qué lindo que se te ve, hermano. Gracias. Estás hecho un pibe. Sí. Bueno, sos un pibe. Muchas gracias, muchas gracias. Te lo dice un señor mayor. Sos un pibe. Según la misma, casi creo. Callate. ¿Sí? ¿Me gusta? Con seis. Andala. Me estás tirando un centro hermoso. Claro, claro. Me estás tirando un centro. Claro, callate vos. Pase, por favor. Salúdense. No sé si se conocían. Ya nos conocimos. Bueno. El camarín es recién, pero... Bueno, el profe. Una pregunta que nunca te hicieron. ¿Por qué el profe? Porque soy profe de lengua y literatura. Estudié en el 2009, creo que me recibí 2010, por ahí. Bueno, ¿y das clases? ¿Das clases particulares? No tengo vocación docente para nada. Me gusta estudiar, pero me gusta estar del otro lado.